Yo lo primero que haría es saber qué información hoy estoy guardando en mi empresa, qué información tengo de mis clientes, pero qué información en todo sentido, vale que tendré la información de lo que vendo, qué productos vendos, pero seguramente tenga mejor si tengo tiendas, tengo fichas de mis clientes con los productos que les gustan, cómo se llaman o cuándo vienen a mi tienda, quizás también pueda tener a lo mejor algún contador de la gente que entra en mi tienda y cuántas veces entra la gente y toda esa información la tengo que de alguna forma guardar en un solo sitio o en una sola base de datos para que pueda acceder vía lo que estaba comentando antes cuando hay una hoja de Excel y pueda hacer consulta, para sobre todo eso, primero hacer un inventario de qué tipo de información hoy estoy obteniendo y estoy guardando en mi sistema, igual que el tema del correo electrónico, presupuestos, o sea, toda esa información, qué información, hacer un inventario de la información que tengo. Primer paso. Ahí le pondría paralelo hacer una serie de preguntas que quisiera contestarme, desde el interior de la compañía, qué cosas quisiera saber, qué dudas me abordan, qué cosas que tengan que ver con lo que espero de mi compañía en el mediano o en el largo plazo, como traducir eso en una serie de preguntas que puedan ayudarme a entender cómo acercarme a los datos. Bueno, ya tenemos el contenido, digamos, tenemos las preguntas, ahora habría que ser creativos, o sea, cómo vamos a abordar a buscar respuestas a esas preguntas. Ahí están dos formas de hacerlo, o sea, buscamos a alguien que nos ayude a convertir esa información que tenemos en la empresa en conocimiento y a partir de ahí también detectar qué tipo de información tendríamos que ir buscando en otros sitios, ¿no? Pero debemos definir una estrategia de convertir esa información en respuesta a esas preguntas, ¿no? Ese sería el tercer paso. El cuarto paso y muy en línea, como decía Javier, plantearía lo que les decía el ejercicio este de pensar en información inteligente, en Smart Data, en hacer un experimento pequeño de una de las preguntas que tengo y ya identifiqué las fuentes, que fue el primer punto de Javier, entonces voy a coger un poco de la información que tengo, una pequeña parte y abro una hoja de cálculo y veo realmente qué tipo de información tengo, si es útil, qué tan confiable es y ahí establezco unos alcances del proyecto, si voy a ser capaz de hacerlo solo, si voy a necesitar una ayuda externa, yo le planteé ese primer ejercicio como hacer un acercamiento a nivel de Smart Data antes de plantearlo grande, incluso para saber cuáles recursos voy a necesitar para encontrar esas respuestas. Bueno, yo el quinto paso que pondría ahí es cómo voy a compartir esa información, o sea, la gente que toma decisiones o la gente que va a plantear las cosas como las vamos a hacer en la compañía, cómo le voy a compartir esa información, cómo van a acceder rápidamente y de una forma actualizada, y esto sí es importante, ¿no? O sea, no me tiene que servir un informe algo estático, o sea, tengo que poder acceder a la información y tengo que poder usar la información, filtrarla, generar queries, o sea, no quiero documentos estáticos, sino quiero algo dinámico, porque es la forma de que realmente pueda seguir realizando preguntas a esa información para buscar la respuesta que estoy buscando. O sea, cómo compartir y que esa compartición sea información dinámica. Sumado a eso, le pondría generar una serie de indicadores que me permitan evaluar si las acciones tácticas que tomo a partir de las respuestas del análisis de datos tienen o no impacto, y qué impacto tienen. No solamente llegar a obtener una respuesta y a partir de esa respuesta tener alguna acción táctica en la compañía, sino qué va a pasar después de esa acción táctica, generar una serie de indicadores que me permitan evaluar si realmente la respuesta fue ideal, la acción táctica fue también ideal, y a partir de eso pueda dar un siguiente paso, como este tema de Big Data, ya como lo decía, es un tema dinámico y entonces aprovechar eso, que no sea un proceso que comenzó y se terminó, sino que al contrario, sea un proceso que comenzó y que de en adelante tiene vida propia. Por supuesto, como ya empiezo a tomar decisiones, tengo que ligar las decisiones a la información para ver el impacto de esas decisiones. O sea, a partir de ahora, las decisiones también se convierten en parte de matcheo de esa información con la información que tengo. O sea, tomé esta decisión, ¿qué pasó? Tomé esta decisión, ¿qué pasó? Y tenemos que tener una forma muy controlada de eso. O sea, tiene que estar conjuntamente para ver, esto es un tema de prueba y error, y tenemos que saber en cuál estamos teniendo éxito, ¿no? Para masificar eso, ¿no? Yo creería que, tal vez, porque no se me ocurre algo más, es perderle el miedo. Ver en el análisis de datos una gran oportunidad para encontrar una ventaja competitiva, para encontrar una oportunidad latente, pero darme cuenta que la única forma de aprovecharlo es perderle el miedo y quitarme todas las barreras y las taras de que solamente es algo que puedo hacer cuando tengo mucho presupuesto, solamente si tengo un gran departamento de IT. Y no, como ya lo hemos compartido varias veces en la charla, esto es sencillamente, lo único que se necesita es la curiosidad y creo que esa debe ser la base. No hay ningún obstáculo real y no hay miedo, es una oportunidad latente y hay que salir a aprovecharla. No hay ningún obstáculo real y no hay miedo, es una oportunidad latente y hay que salir a la vez.